Bueno, en primer lugar, participar en cualquier sinodo es una primera experiencia y el simple hecho de estar a pocos pasos del Santo Padre durante todo el tiempo es extraordinario y emocionante. Yo pensaba que nos iban a pedir nuestra intervención según el tema que tocáramos, pero resulta que es en el orden en que pedimos nuestra intervención. Y como yo vine preparado para entregar mi material según las indicaciones, me tocó la novena intervención de todo el sinodo en la tarde del primer día. Estaba súper nervioso para dar el tema y estoy consciente de que lo que he decidido tocar no es un tema común y quizás también en parte porque no sale directamente de la escucha de la gente, de las consultas, sino de lo que he vivido en Bolivia durante todos estos 31 años que tengo de misionero. He estado siempre preocupado del tema del matrimonio porque al llegar he observado que la gran mayoría de las parejas católicas incluso, donde estoy ahora en una población sumamente católica, muy agradecido por el trabajo de los misioneros, tanto jesuitas como franciscanos, aún así no se animan a casarse por la iglesia. Tengo mayor concentración de católicos y menor porcentaje de casados. Por otro lado, durante muchos años yo estuve encargado en Santa Cruz de la pastoral vocacional y en los primeros años tuvimos muchos seminaristas, pero después en cierto punto era como una llanta pinchada y iban disminuyendo poco a poco a quedar a bajos números, poniendo en crisis los seminarios. Yo pienso que hay una relación entre las dos cosas, que si las personas tienen mucha dificultad para comprometerse en el sacramento del matrimonio, también tienen dificultad nuestros jóvenes para un compromiso célebre en el ministerio sacerdotal. Y creo firmemente que con el matrimonio promovido bien, puede también subir el número de seminaristas. Por otro lado, yo pienso que hay una falta de comprensión del sacramento. O sea, la gente cree lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y aplica ese dicho de Jesús solamente cuando se casa por la iglesia. Pero para mí Jesús dijo desde la creación, en el principio, Dios los hizo hombre y mujer y por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une con su mujer, se hace una sola carne. Y después Jesús añade lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Entonces yo dije para ir directo al grano, Adán y Eva fueron unidos por Dios, pero no casados por la iglesia. Ahora me tomó por sorpresa que en la sala se interrumpió en risas cuando dije eso. Pero uno podía decir, los pueblos originarios, hombre y mujer, sin fin de instancias, han sido unidos por Dios. Porque desde el principio los hombres dejan a su papá y mamá, se unen con su mujer y viceversa, para empezar una nueva familia. Ese es el criterio de Jesús. Por lo que son unidos por Dios, aunque no casados por la iglesia. Nosotros declaramos nulos o matrimonios así, por no ser sacramentos y son bautizados. Pero me parece que falta entender que aún ahí deberíamos considerar unidos por Dios. Por lo menos valorar. Entonces, si este es el caso, uno empieza a pensar, ¿qué pone el sacramento si no es la indisolubilidad? Si esto ya está en la misma naturaleza del hombre y mujer. Lo de lo que Dios ha unido es para defender la dignidad del hombre y de la mujer. Que en el matrimonio, en la unión, en la sexualidad, no deben ser considerados desechables o descartables, como dice el Papa Francisco siempre. Eso es lo que está en el dicho de Jesús. Entonces, ¿qué está en el sacramento? Lo que todos los sacramentos tienen, el misterio pascual, la muerte y resurrección de Cristo para la salvación de la humanidad. Pero cada sacramento integra eso con alguna dimensión importante de nuestra vida. Como el bautismo cuando nacemos o la unción de los enfermos, cuando nos enfermamos o enfrentamos la muerte. La confirmación cuando un joven pasa a ser adulto, se integra ese paso con el misterio pascual. El sentarnos y compartir una comida y bebida para hacernos amigos, familia, comunidad, eucaristía, lo hace uniendo esto al misterio pascual. Entonces, es imposible que no haya un sacramento para esta dimensión tan importante que es formar una familia. Que es la pareja de hombre y mujer y todo lo que implica. Entonces, yo creo que hay una teología sacramental ahí no anunciado. Y esto yo he abogado en el sínodo a profundizar. Y creo que valorando mejor y enseñando mejor qué es el matrimonio, quizás tendremos una ecología eclesiástica más sana. Y bueno, introduje el tema con esta metáfora. Que si hablamos de la Amazonía o cualquier otro ecosistema, nos damos cuenta que tiene mucha complejidad. Y de que ciertas especies, como mi ejemplo el jaguar, depende de todo lo demás para existir. Empieza a perder su hábitat o es víctima de cazadores o de los ganaderos por la amenaza a las vacas. Entonces, desaparece. En la iglesia, si la ecología de la iglesia, todos los alimentos no están bien, entonces perdemos vocaciones. Ahora, hay un peligro en esto que no he mencionado, pero por supuesto es Dios quien llama. No niego que Dios llama. Pero, ¿en qué medida somos capaces y es capaz la juventud de hoy escuchar esta llamada? Si nuestro ecosistema eclesial está dañado. Yo diría, deforestado de familias sanas, contaminado con ideologías anticristianas, o en otras formas dañadas, afectadas, desequilibradas por las realidades que vivimos en el mundo de hoy. Entonces, todo ese concepto de ecología integral, que incluye el cuidado del ser humano en su relación con la naturaleza, yo creo que nos ofrece también una imagen, una metáfora para entender la misma iglesia. Por supuesto, cuando hablamos de la Amazonía, estamos pensando en la creación. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del orden de la nueva creación, del orden de la redención, y estamos en otro plano. Pero, la metáfora yo creo que vale en muchos niveles. Bueno, primero quiero mencionar que muchísimas voces han repetido en diferentes formas la preocupación por el cuidado del medio ambiente. Incluso los de Bolivia y muchísimos de los de Brasil han reclamado por una economía moderna extractivista que vimos también en el gobierno de Bolivia y en intereses económicos que no tienen respeto alguno por el medio ambiente, que no reconocen que cuidar la casa común en la Amazonía es cuidar el planeta entero. Entonces, han denunciado esto y han pedido observatorio, tanto por el cuidado del medio ambiente como de los derechos humanos, con sedes nacionales e internacionales. Por cierto, San Ignacio de Velasco, donde se ha perdido 3 millones de hectáreas a los incendios, y donde hay asentamientos que no debería haber sin ningún consentimiento local. Esto es parte de lo que queremos, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Tenemos que ser parte en nuestra diócesis de este clamor por el cuidado de la casa común, de la defensa de los pueblos indígenas del lugar. Por ese motivo yo salía a compartir también un poquito de solidaridad y dar una bendición a la décima marcha indígena que empezó precisamente en San Ignacio. Yo les alcancé en San Rafael porque en ese momento no estaba, pero tenemos que ponernos como iglesia de parte de estos grupos. Eso no es racismo contra los llamados interculturales, todo lo contrario. Es reconocer en primer lugar que los pueblos originarios del lugar merecen ser ellos respetados, tanto en su persona, en su pueblo, en su cultura, como en su ambiente, que han cuidado desde tiempos prehistóricos hasta ahora. Entonces, espero que la diócesis de San Ignacio esté siguiendo lo que estamos viviendo aquí en Roma y creo que las repercusiones del sínodo nos van a afectar también. Una de las cosas bonitas que he escuchado de algunos de los interventores es el Papa, al elegir un sínodo sobre la Panamazonía, ha puesto la periferia en el centro de la iglesia y en la atención del mundo. Mucho de nuestra diócesis es periferia y periferia no bien atendida por la iglesia, como piso firme, más alejado ahí que tenemos fronteriza con Brasil. No sé cómo vamos a responder a la llamada también como iglesia a llegar a ser. Hay muchas sugerencias de potencializar a los laicos y otros, la posibilidad de ordenar personas casadas y otros. Pero la llamada que estamos escuchando de parte de los pueblos que está teniendo eco en la iglesia, yo creo que también es la voz del Espíritu Santo que nos está hablando de la importancia de nuestro participio del mundo y de nuestros pueblos y de la iglesia en medio de todo eso.